Hola padres, hoy quería mostrarles cómo pueden revisar si el estudiante está entregando todo el trabajo y si lo están entregando todo completo. Aquí está nuestro salón Google Classroom, es la entrada. Usualmente aquí está el link. Esto se llama Stream. Vamos a ir arriba hacia donde dice Classwork, trabajo del salón. A mero arriba podemos ver que dice View your work, ver su trabajo. Aquí hacemos click, lo presiona. Y aquí sale la lista de los trabajos que debemos de haber entregado. Podemos ver si nos dieron un grado, si lo entregamos o esto rojo dice que está faltando. Les voy a mostrar este de educación física. Muchas veces los estudiantes completan el trabajo en su Google Slide. Como pueden ver aquí sí pusieron sí, 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 hice mis ejercicios, pero se les olvida entregarlo. Vamos a hacer click aquí abajito, dice View Details. Aquí le voy a presionar. Y ya sé que mi hijo o hija hizo el trabajo, nomás no lo entregaron. Entonces es importante recordarles que lo entreguen. Aquí venimos, le hacemos click and turn in y lo volvemos a entregar. Entonces es muy importante que hagan el trabajo y que también lo entreguen. Les quiero enseñar otra cosa. Entonces vamos a regresar al stream, a la entrada de nuestro salón. Arriba dice Classwork y al mero arribita dice View your work, ver tu trabajo. Aquí veo una caja rectangular con tres líneas. Quiere decir que la maestra puso un comentario. So le voy a hacer click, View Details. Veo todos los detalles. Esto me da más información. Aquí dice el mensaje. Tú entregaste esto solo. Por favor, completa tu trabajo y entrégalo. So yo puedo ir con mi hijo o hija a ver el trabajo juntos. Le vamos a presionar aquí y podemos repasar a ver qué entregó, qué es lo que le falta y lo podemos terminar. So puedo ver que aquí no hizo su trabajo. Ya lo hacemos juntos y le presionamos Turn in, entregarlo. Si entregan el trabajo, el estudiante ya no puede arreglar nada. So si quieren arreglar algo que se les olvidó, nomás lo presionan aquí, Unsubmit, y otra vez ya está disponible para que los estudiantes puedan trabajar. So cuando lo entregan, todavía lo pueden regresar por, para hacer, haciendo click aquí en Unsubmit. So nomás les quería mostrar cómo se puede revisar si el estudiante está entregando el trabajo y si está completo. Entramos a nuestro salón. Aquí se llama Stream. Hacemos click en Classwork. Mero arribita dice View Your Work, Ver Tu Trabajo. Algo rojo quiere decir que está faltando. Le hacemos click. Y siempre queremos ir a donde dice View Details, ver los detalles, porque nos da más información, nos enseña el trabajo, si lo entregaron y si hay comentarios. Gracias. Gracias.